Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos por allá? Me da muchísimo gusto de nueva cuenta recibirles en este espacio donde desde hace algunas semanas venimos platicando algunos temas que espero hayan sido de su interés y el de hoy, pues espero que también les guste. En lo particular es un tema que me apasiona mucho y tiene que ver pues con las dietas. ¿Alguno de ustedes conoce a alguien cercano, un amigo, un familiar que haya hecho alguna dieta o tal vez ustedes mismos la han hecho? ¿Se han preguntado por qué las dietas no funcionan? Eso es de lo que vamos a estar hablando esta tarde. Dietas, dietas, dietas. ¿Qué viene a nuestra mente cuando escuchamos esa palabra? Restricciones, comidas que son aburridas, ingredientes que son raros, adiós a las cosas sabrosas que nos gusta comer. Bueno, por principio de cuentas la palabra dieta significa todas aquellas sustancias o elementos que sirven para alimentarnos. Luego entonces lo que comemos todos los días, el régimen que llevemos para alimentarnos es una dieta, pero hay una asociación directa de nuestro cerebro con una restricción. De entrada hay una disociación. Por eso en ocasiones las dietas no funcionan y digo en ocasiones porque está comprobado que el 95% de las personas que llevan a cabo una dieta tienden a subir de peso al poco tiempo de haber terminado. Porque justamente estamos mandando señales a nuestro organismo, a nuestro cerebro, donde nos dicen que va a haber una restricción y le estamos prohibiendo o estamos cambiando la manera que tiene libremente de comer. En estos tiempos tal vez como pues nunca en la historia tenemos la facilidad de alimentarnos, de conseguir comida y de comer libremente. Esto ha traído como consecuencia algunas enfermedades degenerativas, el exceso de peso y también hay que decirlo nuestra actividad se ha vuelto un poco más sedentaria. Luego entonces ganamos peso con mayor facilidad porque esto es muy simple. Entra alimento, tenemos una cantidad de energía y tenemos que tener un gasto calórico o tenemos que gastarla para regular el peso y estar saludables. Sin embargo pues bueno hoy tenemos esta facilidad y por tanto hay incremento de peso. ¿Qué sucede? Como mencionábamos pues hay un incremento del peso y ya sea por salud, por estética o cualquiera que sea el motivador pues necesitamos bajarlo y regresar a un estándar o un peso adecuado o saludable. Es ahí cuando recurrimos a las dietas para poder tener un régimen de alimentación que haga un balance entre lo que estamos comiendo para que podamos eliminar todos estos kilos extras. Y es ahí cuando entramos en conflicto con nuestro cerebro, con el hipotálamo, porque estamos acostumbrados a comer una cantidad de alimentos y cuando lo restringimos, reducimos estas cantidades, estamos mandando señales y nuestro cerebro asocia este cambio con un periodo de hambruna. Por lo tanto empieza a guardar o a reservar esta energía en forma de grasa. En pocas palabras, cuando hacemos dieta estamos alterando un sistema perfecto en nuestro organismo. Entonces, ¿por qué las dietas no funcionan? Porque después de haber sometido a nuestro cuerpo a un régimen de alimentación restrictivo para poder lograr una meta de peso, nos sentimos liberados. Y es ahí cuando nuestro cerebro nuevamente empieza a hacer las funciones normales de alimentación y queremos comer nuevamente al ritmo que lo estábamos haciendo antes. Es ahí cuando viene el efecto rebote. Por eso, como comentábamos al inicio, estadísticamente el 95% de las dietas no funcionan porque caemos en estas contradicciones e incluso en algunos casos un círculo vicioso en el que nos sentimos extremadamente culpables. Yo sé que algunos de ustedes estarán diciendo, Adi, pero si a mí sí me funcionan las dietas, yo la he hecho, me ha dado buen resultado, no he caído en el rebote y me va muy bien. Claro, es cierto, hay gente que le funciona muy bien llevar un tipo de alimentación restrictiva, apegarse a lo que le dice un nutriólogo, un nutricionista y lograr los resultados que están buscando. Pero, pues desafortunadamente no todos podemos, no todos somos iguales y hay personas a quienes por diferentes circunstancias les cuesta muchísimo trabajo. Y aquí lo que es importante dejar en claro es que hay una asociación directa entre cuáles son nuestros hábitos alimenticios, cómo hemos estado acostumbrados a comer prácticamente toda nuestra vida y cómo nuestro cerebro funciona cuando hay una restricción alimentaria porque simplemente por una cuestión de supervivencia necesita guardar energía, reservar esa grasa porque le estamos restringiendo los alimentos. Así de sencillo. Por eso, en un porcentaje muy alto, las dietas no funcionan o no le funcionan a mucha gente. Entonces se estarán preguntando, si no funcionan las dietas, ¿cuál es la alternativa? ¿Qué es lo que podemos hacer para mantener un peso adecuado y sobre todo tener buena salud? Hablábamos hace unas semanas de la alimentación intuitiva, de alimentarnos de forma consciente. Todos sabemos, de verdad yo creo que todos sabemos qué es lo que debemos comer y el balance que tenemos que hacer de los alimentos para mantenernos bien. Hay que hacer las cosas simples y aunque parezca anuncio de televisión, hay que comer frutas y verduras, hay que hidratarnos perfectamente, reducir el consumo de carne o consumir proteínas que sean más magras, con menos grasas, consumir también grasas saludables como el aguacate, los frutos secos, el aceite de oliva, hacer ejercicio, cosas realmente fáciles y básicas. Todos son hábitos que podemos ir incorporando de a poco, uno a la vez, ir sumándolos para que podamos comer libremente, comer de forma intuitiva y no tener los problemas de sobrepeso que luego nos lleven a necesitar hacer una dieta porque las dietas al final de cuentas no funcionan. Otro punto importante que se me está olvidando. Para aquellos, bueno, mi área, mi expertise es la cocina y la cocina saludable. También aprender a cocinar o mejorar nuestras técnicas de cocción a la hora de preparar nuestros propios alimentos ayuda mucho a mantener un peso adecuado porque podemos utilizar técnicas más sanas y también utilizar ingredientes que sean mucho más amigables con nuestra salud. En resumen, las dietas no funcionan porque hay una relación directa entre la prohibición con nuestro cerebro y esta es una parte que regula las funciones vitales de nuestro organismo. Para no tener problemas y para poder tener una alimentación que sea sana y que nos ayude a mantener un peso adecuado, hagámoslo simple. Elijamos un estilo de vida sano para que no tengamos que recurrir a las dietas. Yo soy Adi, muchísimas gracias por habernos acompañado en este espacio y nos vemos aquí la próxima semana. Adiós. 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 Adiós.